Se mueve mucho la lancha, ¿no? Y al terrón, que nos dieron el terrón. Nos falta el yape, ¿no? Mi limbozco privado, para venir aquí. Me deberías agarrar, Sophie, para yo grabar bien. Cuidado con ancla, cuido con ancla, para que yo grabe bien. ¡Ay, mira qué bolita! Cuidado. ¿Cómo se vería un vestido de 15 veces?